El Gobierno Nacional finalmente esta semana anunció el aumento para las retenciones a la soja que llevaría la helícota al 33%. Al respecto, el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Gonzalo Augusto, nos da las precisiones acerca de este anuncio. La verdad que es un anuncio muy importante que estábamos esperando y que hacía semanas que se venía barajando. Y bueno, al final es que se ha decidido aumentar los derechos de exportación de soja del 30% al 33%. Pero con la salvedad están aclarando que ese 3% adicional sería reintegrado a productores para compensar este aumento en los derechos de exportación. La verdad que es una medida que te deja un sabor un poco agridulce porque va a ver cómo se implementa esta compensación a los productores. Ya hemos tenido otra experiencia en su momento con trigo, donde se devolvía parte de los derechos de exportación, pero hay que ver los plazos en los cuales se devuelven, si son largos o no. Y bueno, qué uso de ese dinero, de esos fondos adicionales va a hacer el Gobierno. Así que, si bien es una primera medida, obviamente no lo tomamos como algo positivo, más en el contexto en el que está atravesando la soja. Si hablan de que sería entre el 24% y el 30%, de acuerdo al productor, que se beneficiaría a más de 76.000 productores, sin embargo, y vuelvo a repetir, es cómo se va a implementar este sistema de compensación. Si así lo fuera, bueno, sería algo positivo, pero lo ideal sería que no se tocaran las retenciones o que incluso bajaran como estaban en los niveles del año pasado. Ya la presión impositiva sobre el sector es muy grande y con este contexto, como te decía, que estamos atravesando donde tenemos un precio de la soja en niveles muy bajos. O sea, los niveles de derechos de exportación que tenemos, la verdad, que condicionan bastante la rentabilidad del sector. Todavía no se hizo nada de mani, que es un cultivo muy importante para Córdoba, pero trigo y maíz se mantendrían el 12%, así que bueno, hay que estar a la expectativa, a ver qué pasa con algún producto, como el garbanzo puede llegar a tener alguna rebaja adicional, así que hay que estar atento a lo que pase en los próximos días. Lo que Basterra le presentó a los integrantes de la mesa de enlace fue que un total de 14.884 productores que en la campaña pasada habían producido más de 1.000 toneladas de soja son los que van a pagar el 33% de retenciones de soja. El resto, que son alrededor de 42.400, teniendo en cuenta siempre la campaña anterior que representan el 23% de los productores, van a pagar entre un 21% y un 30%. Son aquellos productores cuya escala de producción va entre menos de 100 y de 1.000 toneladas. Esta segmentación que el gobierno intenta otra vez implementar ya tuvo antecedentes anteriores en los gobiernos tanto de Cristina de Kirchner a través de la ONCA como de Mauricio Macri a través del Plan Belgrano, pero en ninguno de los casos funcionó de la forma en que debía. Otros productos que estaban dentro de la mesa de negociación y que también tuvieron cambios en las retenciones fueron, en el caso de la carne bovina, va a mantener igual la retención en el 9% a lo igual que el trigo y el maíz, que lo van a tener en el 12. Los que bajaron fueron el cerdo, que de 9 pasaron a 5, con una reducción de 4 puntos porcentuales. Y en el caso de Córdoba hay una buena noticia, que es la que vincula al maní, que del 12% que tenía, va a pasar a tributar el 7, con una reducción de 5 puntos. Hay que ver cómo esta medida es aceptada por las bases, teniendo en cuenta que la mesa de enlace dijo que las iba a consultar a los productores para ver los pasos a seguir. En algunos lugares está previsto que productores realicen algún cese de comercialización en los próximos días.